Ahora sí, toma. Corta. Corta otro. Varios. Varios. Espera, otra más. Ahora bota. No, nada más. ¿Qué rápido azul? Sí, yo. Ahí va azul, mira. Dentro azul es. ¿Vosotros? Otra vez. Corta. ¡Oh! Otra. De poco a poco. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quieres omar? ¿Quieres omar? ¡Muy bien! ¡Más! 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 ¡Wow! ¿Sí? Sí, Manny, ¿ya terminamos?